Buenas tardes desde el paseo marítimo de Niza, el lugar en el que anoche 84 personas murieron, hay más de 100 heridos, muchos de ellos están en estado crítico. El terror se ha instalado en Francia de unos meses a esta parte, bien por atentados terroristas como los de París, bien por ejemplo por lo que ocurrió con el avión de German Wings cuando el copiloto lo estrelló deliberadamente contra las montañas en los Alpes y ahora con lo que ha ocurrido aquí en Niza, esa muerte de 84 personas a la espera de ver cómo evolucionan los heridos, algunos de ellos en estado crítico. La ciudad ha despertado en medio del horror por lo ocurrido durante la noche de ayer en medio de la fiesta nacional francesa con el festival de los fuegos artificiales cuando se produjo esa irrupción de un camión que empezó a atropellar a todo el que se le ponía por delante, incluso haciendo zigzag para atropellar a más gente. Vamos a estar en varios sitios, por ejemplo también en este paseo de los ingleses, vamos a estar además en otros lugares como por ejemplo en París donde tenemos más información sobre lo que ha decidido el presidente Hollande a propósito del establecimiento, del mantenimiento en este caso de la situación de emergencia. Algunas conexiones en directo que iniciamos aquí mismo en Niza con nuestra compañera Estelle Llobet. Pues sí, el terror es visible en todos lados pero especialmente detrás de esta lona blanca donde todavía permanece el camión y que durante toda la mañana la policía ha estado analizando. Un camión enorme de 15 metros de largada, de 2 toneladas de peso y que avanzó durante 2 kilómetros a máxima velocidad, a 90 kilómetros por hora, arrollando a todo lo que encontraba a su paso. La mayoría, familias que estaban aquí con niños disfrutando de los fuegos artificiales. Un balanzo nos deja trágico, 84 muertos y un centenar de heridos, muchos de ellos graves. En definitiva, el terror más descarnado que ha vuelto a golpear a Francia una vez más. Es el fin a 30 minutos de terror. La policía abate a tiros al conductor del camión. Un testigo lo graba todo, hasta el último disparo. Los agentes comprueban entonces el interior de la cabina. No hay nadie más. Rodean el vehículo y aseguran la zona. Terminan así los intentos por frenar a esta mole de 19 toneladas. Trata de hacerlo un motorista, al que los medios franceses llaman hoy héroe. Conduce al lado del camión hasta caer. Después se levanta, corre hacia la cabina y consigue engancharse al remolque. El conductor dispara contra él y termina cayendo. Un par de agentes aparecen también en esta secuencia disparando al camionero. Es un camión que ha llegado a toda la ciudad y ha pegado a todo el mundo. No había sido llegado. Al ver, se han tratado 25 minutos, media hora en llegar. Es lo que ha durado una pesadilla que empieza a las 10 y media de la noche cuando el camión irrumpe en el paseo de los ingleses junto a un hospital. Conduce en zigzag por esta avenida repleta de gente frenando y acelerando hasta terminar a las 11 frente a uno de los lujosos hoteles de la zona. Familias enteras disfrutaban de una noche de música y fiesta, hasta que el horror llega en forma de camión frigorífico. Mientras, los voluntarios atienden a los primeros heridos. Los taxistas ayudan a evacuar la zona gratis. Los servicios sanitarios trabajan sin descanso y piden que se done sangre. Los helicópteros improvisan una pista de aterrizaje para llevar a los más graves a los hospitales. La policía cierra la zona, periodistas y curiosos, y se hace cargo de la investigación.